bueno muy buenas tardes quitamos reportando desde su televisora la tera tv también vamos a llevarle un negocio que acaba de inaugurar aquí en valencia también se llama joy arte y decoración dice que es uno de los más grandes en su estilo es el más grande en su estilo en venezuela en productos navideños ya vamos a pasar para enseñarles a ustedes las cosas que pueden adquirir acá en joy venezuela bueno ya estamos aquí entrando a joy vean tratando un poco de ilustrarles ustedes las cosas de navidad que estamos aquí esto no es miami recordamos esto es venezuela esto es venezuela mira es un árbol de navidad que usted puede comprar para su casa tranquilamente en joyce joyce es joyce son las cosas que usted puede conseguir acá en esta tienda esto no es nueva york recordemos pues valencia venezuela vamos a tratar de buscar algunos precios no está tan caro en cuantos está el arbolito esto cinco mil dólares cuánto mide esto 5 metros ah bueno para la gente de nueva york esto vale 5 mil dólares ok así que más barato con nueva york y este nacimiento lo ven en este nacimiento está en 18288 muchísimas gracias está esto como están estos venaditos este te sale en 384 384 dólares gracias seguimos viendo por acá joyce recordamos estamos en valencia y este niño jesús tiene el precio ciento 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 noventa y siete ciento noventa y siete dolares seguimos tenemos una campana en 69 dólares no está cara esto es lo visto venezuela no es nueva york recordamos es la tienda de navidad más grande que hay en venezuela en estos momentos en estos momenticos aquí tienen el juego de estos osos con los venaditos sale en 42 mil dólares con la particularidad de bueno de que ellos bailan al ritmo de la música se conectan se conectan como a un youtube y el ritmo de la música ellos gracias aquí tienen una muñeca aquí tienen una muñequita hermosa mira la novia viuda para halloween aquí tienes a brujilda también se prende cuánto vale 203 dólares 203 dólares y este árbol este 754 754 Tiene con las luces incluidas El 10% de descuento Y en Halloween tiene el 15% de descuento 15% Vamos ahora a la parte superior Aquí a la segunda planta Que se obtiene A mis oil Tenemos un soldadito Mira, está bien bonito el soldadito Aquí tienes otros artículos Ah, perfecto La Navidad tradicional, la roja Verde y roja Aquí tienes el cofre para Santa Los buzones En 115 el grande y en 49 el pequeño 115 el grande y 49 el pequeño Seguimos descubriendo aquí Los objetos En Joyce Valencia Venezuela La verdad que está Una tienda bien Hermosísima Y este árbol ¿En cuánto está? Rubén ¿Cuánto? 3.000 ¿Tal cual como está? ¿Con los adornos? Tiene con los adornos solo las luces Solo las luces Gracias Todos los adornos solo vienen con los adornos Ah, ok Aquí tienen otros artículos Aquí de la tienda Joy Los soldaditos típicos de la Navidad venezolana Tienen acá Los renos Aquí tienen otro árbol De otro detalle Bueno, esto es Joy La tienda de Navidad más grande De Venezuela Inaugurado aquí en Valencia Donde El mar de contradicciones Crisis Pero También hay muchísimas Este Novedades 35 35 Dólares 135 135